Vamos a estar ahora con información con Catalina Concha, que está en terreno con un tema que nos ha tenido pendientes durante el fin de semana, sobre todo, Catalina, buenos días. Hola, buenos días, Carlos Franco. Sigue grave, con riesgo vital, internada en la UCI del Hospital Clínico de la Universidad Católica, Marcela González Figueroa. Está conectada a un ventilador mecánico y está en coma inducido. Está menor de 16 años, que ayer recibió un trasplante de hígado y además debió ser sometida a una cesárea de emergencia. Su hija, Dominique, que nació de 5 meses y pesó solo 733 gramos, evoluciona favorablemente. La situación que más preocupa a los doctores es la de la madre. El hígado está funcionando bien, pero podría haber daño neurológico. Es lo que dijo el hepatólogo del Hospital Clínico de la Universidad Católica, Alejandro Sosa. Los primeros dos meses de este año, en cuanto a número efectivo... Está funcionando, está funcionando bien. La insuficiencia hepática ha mejorado en el sentido de que el hígado nuevo está funcionando, está eliminando la bilia, está produciendo los factores de coagulación que ella necesita. Sin embargo, Marcela no ha salido del riesgo. Ella está todavía en una situación muy delicada. En este momento, la situación que más nos preocupa es la situación neurológica. La hepatitis fulminante produce una cosa que se llama edema cerebral, que aumenta la presión del cerebro y eso impide el flujo de sangre al cerebro. Y eso podría llegar a tener secuelas neurológicas. Hay que esperar las próximas 72 horas para ver en concreto cuál va a ser su diagnóstico neurológico. Los primeros exámenes se le van a realizar durante esta jornada. En cuanto al trasplante de hígado, está funcionando bien, pero hay que esperar un plazo de cerca de seis meses, dicen los doctores, para ver si fue o no del todo exitoso el trasplante. Las primeras cuatro semanas son las más críticas, pero por ahora el diagnóstico, al menos del hígado, es favorable, es lo que dicen los doctores. Llegó hasta aquí el subsecretario de redes asistenciales, quien hizo un balance un poco más favorable sobre el número de trasplantes que se han realizado durante este año, sobre el número de donaciones específicamente. Veamos lo que dijo. Los primeros dos meses de este año, en cuanto al número efectivo de donantes, hemos aumentado casi en cinco donantes más que el año pasado. La tasa de donación ha aumentado casi al doble en el periodo de enero-febrero de 2012 respecto al 2011. Pero esto hay que mirar un semestre para ver efectivamente esa distendencia. Es un balance un poco más favorable, de todas maneras se mantiene bajo el número de donantes en nuestro país. El llamado de los doctores es a que las familias puedan ser donantes de órganos. Hay dos personas más que están a la espera de un trasplante. Uno de ellos ya es prioridad nacional, a la espera de un trasplante de corazón. Un menor de 16 años que está en la clínica Dávila. Es por eso que el llamado se hace de parte de las autoridades médicas para que lleguen donantes para poder salvar la vida de este niño. Carlos Carola. Sí, un tema recurrente cada vez que tenemos noticias de este tipo y que parecen sensibilizarnos en estos momentos. No, sin embargo, en el año entero que vemos estas cifras tan bajas. Catalina, vamos a estar pendientes de lo que tú nos cuentas con esta doble connotación de noticias. Lo que pasa con esta madre y, por supuesto, su bebé que nació de solo cinco meses. Hasta pronto. Buenos días.